hola primero hola qué tal amigos muy buenas tardes a todos ustedes antes que nada espero que les guste estos vídeos que vamos a salir aquí en nuevos vídeos con el sobrino de aquí espero que les den mucho like de parte de su amigo el caballito de aquí ya para tengan y aparte del pollo chicken que por aquí se encuentra aquí al lado de nosotros estamos en un nuevo vídeo aquí para que vean que estamos haciendo equipo se puede decir verdad y pues aquí ya tratamos de entrevistar en otro vídeo al caballo y lo que más le gusta es la actuación y el baile y canta verdad un pedacito chiquito porque luego no más probablemente ya olvidado y mientras tanto yo te seguiré esperando no me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver me encuentres todavía no me tenía ni una y por qué tengo mucho con él y medio hermano del salvo artista yo no pero una de la vez no me tenía ni una cantidad de barrio no me tenía ni una canción la verdad me da esta vergüenza que las han subido no no si los picos para que no le pongo mucho acá pero si me gusta como caso de chutar y bailes arcabá hasta qué tal pero caballo de pata blanca con herraduras r 10 pero le basta a brinca las francas antes que pero vas a llevarle nunca a la mujer que yo caro no 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 a ver ahora también aquí por aquí tenemos una vez que sacamos un vídeo con el pollo que grabó el del famosísimo pelo crecimiento de pelo queremos saber resultados a ver si hay algo aquí blanco todavía la franquicia la exclusividad y ya no hay más tratamiento el doctor el cuate pablo no sé cuándo va a haber más tres sesiones por año la otra la cagada de gallina la cagada de gallina para que me sale el bigote pues no quería salir a la cagada dale como la escobeta dale como la escobeta dale este pollo te da un beso te vas a achillar un labio no, cálmate, cálmate es cierto una elegida pascal cortate mejor bigote porque me pican los pelos una escobetida de alambre pero me sentí bien en veces como se dice mejor de lengüita ya nos prendimos ya ya nos prendimos ya nos prendimos ya te conozco en 7 años ¿todos se acuerdan? y tu amistad de todos somos hombres todos los hombres ya no te quedas no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no todo el padre todo sabe que dice tuHEN tu pero cuáles mujeres de las que es hermosa yo no le miro ni un pero de una mujer pero yo digo no hay mujer pero si le sale de moda pero por eso por eso no agarra mujer en esta vida no puede ser todo en el mundo tiene mujer tiene que tener defectos aunque yo trate de hablar derecho entonces cuando la frente se hable me derecha no puedo alguien quien sabe yo me imagino guay no borracho como explícales a la gente porque secuelas secuelas nada corre por esta vena más que una sangre limpia para que como viernes sábado y domingo y a veces me vengo hasta el lunes pero yo soy medida la gente que si te digo algo y me respeto para el coño y ese no toma? en vez de tomar pero nunca me van a ver a mi pero que sea caribe ya no sé que va guay como va guay va guay va guay el que se ve en california la que toman las mujeres corona live ah ya está la caribe la que toman las mujeres ¿qué les pasa a las mujeres cuando toman esto? ah pues es que te las casas andas bien happy pero ellas ellas como que se ponen como medias cachongas cachongas la neta la tiro así puede ser alegre y entonces no quiere tomar eso porque no se pone muy alegre no tomen caribis muchachas porque se ponen cachongas cachongas así puede ser alegre muy cachongas digo cachongas se pone cachongas se pone cachongas se pone color de ropita porque a mí también como que se me quede ¿qué quieres decir eso ya? ah porque ya que ya se me estaba haciendo una bebida alcohólica pero algo más no sé no sé por qué yo tomo de eso yo tomo de eso yo no lo juro que tú vayas moja la brocha yo también no pues ya te dije no te has tenido un party con una mujer no te has tenido pero con un pato sí no menos guacala imagina no sabe lo que sabe la casa cuatro veces entonces se va a casar a la prima la secundaria donde hacen los aniversarios este que salía que un hijo tuyo pero no tienes hijos en california tengo un hijo natural soy abuelo si tienes contacto con ellos lo tenia pero como cuando me cerraron alla con la cara pon la cara pues ponle ese numero pues si te quieren contactar no me lo se yo le voy a dar el de pollo el de pollo dale dame una llamada al famoso aquí esta el numero 453 16 55 64 7 que pregunte por quien por el pollo no 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 por el caballito por el caballo por el caballo como se llama tu hijo se llama juan juan manuel igual que yo sirva garcía y la hija igual maría esperanza sirva garcía y gustos originales para que se pongan en contacto con él me siento mal con él pero vamos a apuntar 453-16-55-64-7 bueno aquí deja el número 453-165-5646 para que por ahí lo contacten por aquí ya nos despedimos también no se puede porque no yo no ni quiero lo veo casi no 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 este a la hora que hablen yo contesto si yo contesto por favor contáctense con ese señor porque se está muriendo bueno de aquí nos despedimos, sobrino de Apatzingán suscríbanse a mi canal, denle like y acá nos deja el caballito de aquí de Apatzingán, tu página a Juan Silberre al caballito de Apatzingán pero no está funcionando no está funcionando porque le falta celular y acá el pollo chicken con su página también oficial y también al apatzingán despídete pues despídete con un chau bebé despídete con un chau bebé le picas a un paréntesis más cortito a una cuarta a una cuarta